¿Qué es la remediación? ¿Qué es la remediación? Y de la entrada en vigor de los nuevos pozos que se están perforando es un tema muy importante. Es tan fuerte y tan arraigada la tradición de la calidad de los productos del río de Sonora que estamos estimando que una vez terminada la emergencia, que podemos garantizar que la calidad del agua no afectó ni afecta la producción ni los productos. Vamos a iniciar una campaña de promoción para darle la certeza, para darle la confianza y recuperar el orgullo que siempre hemos tenido los productos y de la calidad del río de Sonora porque es la realidad.